Compatriotas, este cártel combata la Suprema Corte de Justicia, pero en realidad es la Suprema Corte de Gatos de los corruptos, la volvió a hacer, compa. Hoy es un día negro, perdón, negro. Iba a decir una cosa muy fea. Compatriotas malditas, ya te voy a hablar de esto, la Suprema Corte de Gatos al servicio de los criminales, pues le echó para atrás. Ahora, ya lo sabíamos, esto iba a pasar. De hecho, Sweet Cotton Head, cabecita de cebolla cambray de algodón, follador derechas y de imperios, en la mañanera de hoy, dijo que, pues obviamente esperaba que no iba a pasar la ley, que todos esos de la Suprema Corte son una camarilla de infelices. Compatras, hablaremos de eso y también en este videazo, para que te quedes, va a estar largo. Estará largo, así como te gusta, compas. Este, te voy a tocar el tema, pues de este pinche, ni siquiera era submarino, cabrón, ni siquiera era submarino, maldita. O sea, al parecer todos ya están con San Pedro. En este momento San Pedro los está viendo así de... A ver, a ver, a ver, a ver, otra vez. Repítanme, repítanme cómo chingados murieron. A ver, no es que no creo. ¿Vienen drogados? Se supone que ya cuando están aquí, están sin drogas. O sea, ¿en serio murieron así, compa? ¿Sabes qué? No quiero la gente tan mensa aquí en el cielo. ¡Vámonos! No sé qué hora estoy bromeando, compatriotas. Si ves esto en Facebook, deja tu like en la página. Este, ya me van a quitar la página. Me pusieron por ahí un aviso. ¡Al carajo! ¡Al carajo! ¡Al carajo! Si ven esto en YouTube, también, ya que me quiten, ya, 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 quiero cambiar de profesión, ya, carajo. Deja tu like. Mientras nos dejen, deja tu like y compárteme, así como compartes a tu morra. No te creas, no te creas. ¡Compatriotas! Plan B, trending topic número uno. ¿Ustedes por qué creen? Ya te dije al principio, compas. La Suprema Corte al servicio de los gatos corruptos. Este, no, la Suprema Corte de Gatos al servicio de los corruptos, este, yo le llamo el cártel de Arqueto. Porque todos están de negro. Es el cártel de Arqueto. Pues, la mayoría le dieron tache, le dieron para atrás la reforma de AMLO. Esto dijo AMLO hoy justamente. ¡Escuchen! Anula la ley. Por eso pienso que es importantísimo que se elijan a los integrantes del Poder Judicial. ¿Cómo se elige al presidente? ¿Cómo se elige a los diputados? ¿Cómo se elige a los senadores? Que es el pueblo que los elija. Que no representen a una élite. Y eso se puede. Yo voy a presentar una iniciativa de reforma. López Obrador, usted presente hasta sus testículos chingados. Necesitamos movimiento. Hay que proponer, este, a hacer paros. Bueno, hacer paros no. Bueno, depende. El punto, compas, es que chingado hay que movernos, raza. No es suficiente con que le des like al video de Maca. Tenemos que ser más activos, por lo menos en redes sociales. Maldita sea, deja tu like. Este es un mensaje procinado por nadie. Son mis huevos. ¡Sigamos viendo! En su momento, para que el pueblo elija, como era, repito, en la época de la República Restaurada, en la época de Juárez y de Lerdo, que ministros con mucha integridad, con muchos principios, muy representantes de los intereses del pueblo, eran los que conformaban el poder judicial. No, este, empleados, ¿no? De grupos de intereses creados. ¡Tómala! Empleados de grupos de intereses creados. Pinches gatos de los corruptos, compa. Cottonhead lo dice como es, maldita sea. Compatriotas, este, aquí Álvaro Delgado, de los periodistas, dice, ojo, la Suprema Corte de Gatos al servicio de los corruptos aniquila el plan B de la reforma electoral de AMLO. Aniquila es una palabra muy fea, este, Álvaro Delgado, pero quiere editorializarme, Álvaro Delgado. Este, compatriotas, aquí la gente está comentando, Julieta Ramírez, es una de las diputadas federales de Morena, norteña, obradorista, Petlover, está guapota. Dice, la oposición no estudia. No, pero, ¿qué te lo dice, mujer? ¿Lili Telles? ¿Krill? ¿Xochil? Esos güeyes no estudian, esos güeyes lamen lo que sus jefes tiran al suelo. Maldita sea. Pero es verdad, Julieta Ramírez, la oposición no estudia, no propone, no debate, solo se cruza de brazos a esperar a que los ministros se invaliden las leyes, como el plan B de la reforma electoral. Que porque alegan hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías discutir. Pobrecitos los nenes. Yasmín Esquivel le dijo a sus compañeros de la Suprema Corte que son unos pinches traidores. Bueno, en unas palabras que en esos recintos se ajustan. Escuchemos, deja tu like. Tampoco comparto la declaración de invalidez del decreto reclamado por presuntos vicios en el procedimiento legislativo en congruencia con mi voto emitido en la acción de inconstitucionalidad veintinueve dos mil veintitrés, fallada el ocho de mayo pasado, pues tal como lo sostuve en aquella ocasión, considero que las posibles deficiencias de los trabajos legislativos que señala el proyecto no tienen un potencial invalidante para dejar sin efectos las votaciones mayoritarias de las personas legisladoras en ambas cámaras del Congreso de la Unión, pues lo que el proyecto nunca llega a demostrar es que se han hecho necesarios para su aprobación que es para mí lo relevante. Como lo señalé, como lo señalé en la ocasión... Ya me aburrió, el punto es que ella no está en contra, es de las pocas que están del lado de López Obrador, al parecer, este cabrón que se pareja a Silverio, obviamente le votó en contra al plan B de López Obrador, básicamente es eso, compas, aquí la jornada, el periódico de Claudia Sheinbaum dice, por mayoría de nueve votos, la Suprema Corte de Gatos al servicio de los narcos invalida la segunda parte del plan B electoral del presidente López Obrador, última hora, estos puercos andan haciendo sus dagas contra el pueblo, compatriotas, la única manera de quitar a este cártel es el más peligroso de todos, es el más poderoso, es el cártel de la legalidad, compa, este, ¿cómo quitamos el cártel más poderoso? La única manera, compas, el presidente ya nos la dijo, es el plan C, es votar todo por partidos de izquierda en las siguientes elecciones para retacar, este, ahí, la Cámara de Diputados de partidos de izquierda y así tener mayoría, este, calificada, se dice, para hacer las reformas necesarias. Fernández Noroña está proponiendo hacer un pinche, ¿cómo se le llama? Olvidé la palabra, pero Noroña quiere proponer eso, órale, pinche borrón y cuenta nueva, hay que sacar la constitución y desempolvarla, este, pinches reformotas, este, el asunto es ese, compas, necesitamos en verdad quitar a estos locos, yo por ahí leí, compas, que básicamente este poder, la Suprema Corte de Gatos a favor de los corruptos, la Suprema Corte de Justicia de México es el último eslabón, es lo ultimito, si, si, si nos apoderamos de la Suprema Corte, compas, los, los corazones de izquierda, las buenas personas, si nos apoderamos de, de, de esto, ya estamos del otro lado, compas, pero es lo más difícil, cabrón, como quisiera que Amblo tuviera más colmillo, pero recordemos que Amblo no, 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 no se metería con nadie, no, él no quiere hacer daño a nadie, ni nada, compas, compas, yo creo que es momento de ser un poquito más activos, compatriotas, tú, qué demonios opinas, aquí la gente está cagando, pues, en estos ministros, como la Méndiga Piña, que nomás entró y luego, luego a devolver el dinero a la esposa de un narco, o sea, y esto en la tele no te lo dicen, ahí está el pinche youtuber diciéndotelo, maldita sea, compatriotas, así las cosas, tú, qué demonios opinas, aquí la Pigmen y Barra, pues, diciendo lo que siempre, muy aplaudidor de Claudia Sheinbaum, ya me cayó gordo de Pigmen y Barra, porque según él es muy neutral, pero, deja ver entre líneas, que también se cree papá de Claudia, como en los moneros, compatriotas, este, como les dije, así está la cosa, deja tu like, antes de irnos, es trending topic, titán, este pinche sumergible, este, que estaba desaparecido, los medios de comunicación, les encantó este, hacer un chingo de drama de esto, el punto es que, ya descubrieron los restos, todos los expertos, calculan que esa mamadra, implosionó, lo bueno es que se calcula, que ni se dieron cuenta, que murieron, básicamente dicen que, 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 que si no resistió la nave, en menos de un segundo, ya no tenían vida, porque, estaban tan debajo, que el agua y la presión, básicamente, aquí estaba la máquina, y, ya, se acabó, ya pum, ya, muertos, buena manera de morir, otra opción que dicen que pasó, fue que, pues se quedaron sin oxígeno, valió madre, y pues la nave quedó a la deriva, chocó, y estalló, compatriotas igual, el punto es que, ahí está el pedo, ahí está el pedo, no te pongo las imágenes, porque, este, algo pasa con los derechos, el punto es que, ese es el asunto, es el pinche chisme, compa, obviamente, eh, la venta de boletos para viaje en submarino, cayó estrepitosamente, este, en la marina, en todos los países, varios están pidiendo su cambio, que por qué no, que por qué ya me dio miedo el agua, compas, y la neta, la neta, yo no los culpo, compatriotas, si este es el asunto, maldita sea, antes de irnos, te voy a enseñar, cómo está Twitter, como te dije compas, miren, tendencia, número uno, el plan B, que los pinches jueces, ya cancelaron los ministros, trending topic, número dos, titán, así se llamaba, este sumergible, que no era submarino, era sumergible, cabrón, lo manejaban, con un pinche control, de un videojuego, qué chingados, les pasa, pero bueno, el capitalismo, el capitalismo, es algo salvaje, el capitalismo devora, compas, y yo acabo de ver, que el capitalismo devoró, cinco almas, pero no de las almas, que comúnmente devora, el capitalismo voraz, este, devoró almas, millonarias, compa, compatriotas, eso nos debía de poner a pensar, el mismo capitalismo, se echó a sus millonarios, que, por qué me, por qué hablo del capitalismo, con esto del, del, del pinche titán, el sumergible, que ya chingó a su madre, mencioné el capitalismo, compa, porque sólo en un sistema capitalista, un empresario, que nada más quiera hacer dinero, convence a su gobierno, de que le dio un pinche permiso, para operar su pendejada, cuando no tiene, pues, este, digamos, lo necesario para asegurar, la integridad física del humano, compas, a eso le llamo el capitalismo, que el gobierno, le vale madre, la vida humana, siempre y cuando haya profits, haya ganancias, compa, ganancias, por eso, este, hablo de, de, de un capitalismo, eh, voraz, porque eso pasó, un empresario, consiguió los permisos, porque en ese pinche país, no sé dónde chingado sea, para ahí el gobierno, ¿me vas a dar dinero? Simón, pon tu negocio de algo, me vale madre, si explotas minorías, mejor, el asunto es ese, compas, el capitalismo, mata también, y acabamos de ver a millonarios, compa, compatriotas, así el asunto, plan B de AMLO, ya chingó a su madre, porque ya lo sabíamos, titán, ya pues se descubrió que implosionó, ya están con San Pedro, como te dije al principio de este video, compa, San Pedro los vio llegar, y dijo, a ver, qué onda, murieron en el mar, ah cabrón, justamente donde murieron los del titán, ah, porque, a ver, qué, se bajaron, qué chinga, no cabe duda, ya entienda Jesucristo, porque no quiere regresar, cabrón, ya sé, por qué Jesús no quiere, bajar a la tierra otra vez, no, pues, se deprime, tanto pendejo que hay en la tierra, y todavía millonarios, millonarios, seguro Jesucristo diría, güey, en mi época, pues había un rey, y se entendía, y ya compas, pero en esta época, hay como 600 reyes, cabrón, si no me chinga uno, me chinga el otro, compa, compatriotas, ese es el asunto, maldita sea, los trending topics, constitución, por qué es trending topics, la constitución, porque lo de la suprema corte, dicen que defienden a la constitución, pero en realidad, se están cagando, en la constitución, al no bajarse sus sueldos, porque en la constitución, dice que nadie debe de ganar, más que el presidente, siendo servidor público, y los pinches jueces, esos güeyes ganan, si la virgen de Guadalupe, cobra la vida, y le dieran sueldo, no ganara, lo que los ministros, cabrón, chingado, compatriotas, este, trending topic, lo del submarino, cosas de, 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 de basquetbol, así, el asunto, compa, maldita sea, comparte este video, deja tu like, hoy voy a subir, nuevos videos a México inexplicable, también hay nuevos videos en México embriagable, en la descripción de este video, ahora sí, compártelo, tócate el lúteo, el izquierdo, adiós.